Hola a todos, ¿cómo están? Arcanys con ustedes nuevamente. Vengo a traerles el segundo vídeo de mi serie de vídeos que se llama Primeros Pasos, destinada a todo nuevo jugador de Oldschool RuneScape y hoy les voy a explicar la función de todo lo que hay en la pantalla de Oldschool RuneScape. Todo lo que van a ver, voy a explicar en términos generales para qué sirve, para que puedan entenderlo fácilmente y comenzar a jugar sin problemas. Antes que nada, lo que tenemos acá, XP, si lo apretamos, va a llevar un conteo de toda la experiencia total que ganemos en nuestra cuenta, en todos nuestros niveles. Cada vez que ganemos experiencia va a aparecer en este botón, X Drops, acá mismo. Yo en este momento tengo 1381 de experiencia total, entre todos mis niveles sumados. Acá tenemos una brújula que marca el norte, para tener una idea de dónde estamos, o dónde vamos a ir. Acá tenemos nuestros puntos de vida, acá nuestros puntos de Prayer. Si nosotros hacemos clic derecho sobre nuestros puntos de Prayer y ponemos Setup Quick Prayers, nos deja elegir qué poderes de Prayer se van a activar cuando nosotros hagamos clic sobre esto, para activarlos de forma rápida, sin tener que hacer clic uno por uno. A esto se le llama Quick Prayers. Lo tercero es la energía para correr que tenemos. A medida que corremos, vamos a ir perdiéndola, va a bajar, si está activado vamos a correr y si lo desactivamos nuestro personaje va a caminar. Esto que está acá es el Special Attack, es el ataque especial que, la energía de ataque especial que tenemos y que nos permite hacer ataques especiales con armas de miembro. En Free to Play no tiene uso y esto dice cuánta energía de ataque especial tenemos para llevar la cuenta. Bueno, acá tenemos el minimapa, le hacemos un clic y vamos a poder ver dónde estamos, ver las ciudades que están cerca, qué es lo que tienen, para tener una idea y poder guiarnos mejor. Es muy útil la verdad, esto. No sé qué haremos en el minimapa. Después, acá. Estas son las configuraciones de los diferentes chats que tiene el juego. Si lo ponemos en All, va a mostrar todos los chats del juego en una sola ventana, que es acá. Si ponemos Game, es para ver los chats del juego. Por ejemplo, nuestro personaje está talando, va a decir, tu personaje ha conseguido nuevas maderas, tu personaje ha conseguido nuevos pescados, ¿sí? Todo lo, digamos, lo técnico del juego va a aparecer acá adentro, en el chat de game. Lo público. Público es lo que dicen los jugadores, ¿sí? Nosotros haciendo clic, como les decía, vamos a poder leer cada chat por separado. Lo público es los mensajes que escriben todos los jugadores. Por ejemplo, si yo escribo hola en el lugar que estoy, la gente que esté cerca lo va a poder leer y contestarme, ¿sí? El chat privado es el chat que me envían otros jugadores, ¿sí? Que me tengan en su lista de amigos, ¿sí? Y si yo le mando a alguien un mensaje que es mi amigo, también va a aparecer en el chat privado acá, ¿sí? El chat de clan, claramente, es el chat que manda la gente que está en un clan. Y el trade son las solicitudes de comercio que nos envían otros jugadores, ¿sí? Bien. Ahora, estos botones de acá, ¿sí? Estos paneles son muy importantes. El primer panel, Combat Options, se llama las espaditas. Lo que nos va a mostrar es los diferentes estilos de combate que tenemos disponibles con el arma que estamos usando. Apoyando el mouse sobre cada estilo, va a decir Agressive Stab y lo que nos importa es lo de abajo. Dice Strange XP. Significa que nos va a dar experiencia en Strange, ¿sí? Si nosotros apoyamos acá, va a decir Attack XP. Este estilo nos va a dar experiencia en ataque. Si apoyamos acá, lo mismo, nos va a dar en Fuerza, otra vez en Strange, y acá nos va a dar experiencia en Defensa. Auto Retaliate. ¿Qué significa esto? Cuando nuestro personaje alguien, ¿sí? Un jugador o un personaje del juego, un monstruo o lo que sea, nos ataque, si esto está activado, nuestro personaje automáticamente les va a empezar a pegar al que nos pegue, ¿sí? Cuando nos pegan. Si esto está desactivado, aunque nos pegue a alguien, nosotros nos vamos a quedar inmóviles, sin hacer nada, ¿sí? A menos que nosotros lo querramos atacar voluntariamente, ¿sí? Combat Level es el nivel de combate que tenemos. Es el promedio de nuestras habilidades de combate, es decir, ataque, fuerza, defensa, range, magia, todo eso suma, y se saca un promedio, que es nuestro nivel de combate actual. Y acá aparece el nombre del arma que estamos teniendo equipada, ¿sí? Bueno, acá, la tabla de Skills, si somos Free to Play, que la mayoría de los jugadores cuando recién empiezan a jugar son Free to Play, va a decir los nombres de todas las habilidades del juego, que actualmente son 23. Tenemos ataque, fuerza, defensa, arquero, prayer, magia, runecrafting, que es creación de runas para magia, construcción, ¿sí? Para tener nuestra propia casa, hitpoints, que es la vida, agilidad, herbología, robo, crafteo, creación de arcos y flechas, slayer, que es exterminio, hunter, que sería cacería, mining, que es minar, smiting, que es creación de armaduras con metales, esto es pesca, cocina, fire making, que es hacer fuego y otras cosas más que tienen que ver con iluminación, tala y jardinería, ¿sí? Esos son todos los niveles que tenemos. Si apoyamos el mouse sobre cualquiera nos va a decir la cantidad de experiencia que tenemos, en hitpoint xp dice la experiencia actual, después dice next level add y es en qué nivel vamos a tener, o sea, la experiencia que vamos a tener que tener para pasar a otro nivel, y remaining xp que significa la experiencia que nos falta para pasar al siguiente nivel, ¿sí? ¿Qué pasa? Si ustedes, a ver, antes que nada, hay skills de member y de free to play, ¿sí? Los free to play son los skills que pueden entrenar sin tener una cuenta member, son los skills gratuitos, y aparecen en amarillo, ¿sí? Los que aparecen en gris, como todos estos, son solo de member, ¿sí? Solo los jugadores que paguen los van a poder subir en un servidor de miembros. Si ustedes cliquean un skill, ¿sí? Les va a decir, a ver, si yo cliqueo, por ejemplo, en ataque, me va a aparecer una mini guía que va a decir los tipos de armas que hay y en qué nivel se desbloquea, en qué nivel lo puede usar al lado, ¿sí? Acá tenemos armas, acá tenemos armadura, que requiere ataque, por ejemplo, este ítem, que es el Boy Knight Equipment, necesita 42 de ataque para ser usado, y dice, además necesitas tener 42 en los stats de combate, o sea, defensa, fuerza y demás, y 22 de prayer, ¿sí? Y acá tenemos salamanders, que es otra opción, otro tipo de armas para ataque, ¿sí? Por ejemplo, si pueden experimentar y ver cualquier guía para los diferentes tipos de habilidades, acá tienen los tipos de pescados que pueden pescar con pesca, por ejemplo, y qué niveles requieren, y así con cada nivel, ¿sí? Pueden verlo sin miedo. Acá tenemos el total level, ¿sí? Que es la suma de todos los niveles de nuestros skills, de los 23 skills que tenemos, las 23 habilidades se suman y nos aparece en total level. Acá, quest list, tenemos la lista de misiones que podemos hacer en el juego, esta es la lista free quest, las listas para usuarios que no pagan, que es bastante corta, son 32 si no me equivoco un poco más, y acá member quest, que son muchas, las misiones para jugadores que pagan, ¿sí? Las misiones nos desbloquean beneficios importantes en el juego. Y acá al final tenemos mini quest, quest, que son algunas misiones que no cuentan como quest, ¿sí? Son cosas que no suelen llevar mucho tiempo hacer, ¿sí? Y desbloquean beneficios interesantes. Esto, achievement diario, si clicamos el botón este verde, nos permite ver los diarios de cada ciudad, ¿sí? Cada diario tiene una serie de misiones, digamos, que tenemos por hacer, de diferente dificultad, que a medida que las vamos haciendo, desbloqueamos beneficios, ¿sí? Si abrimos, vamos a ver, lo que nos piden las misiones se dividen en dificultad fácil, media, difícil y elite, ¿sí? Las easy, bueno, claramente tienen requisitos bajos, y las elite, que son las más difíciles, tienen requisitos muy altos, ¿sí? Tanto pueden pedirnos tanto nivel en skills, como también pueden pedirnos quests, ¿sí? Por eso son importantes las quests. Bueno, acá tenemos lo que tenemos que hacer para el diario easy, por ejemplo, de esta ciudad, lo que nos pide, y si tienen el cliente runelite, les va a decir al lado, entre paréntesis, qué quest requiere o qué habilidad requiere, ¿sí? Básicamente eso para los diarios. Si van para el botón azul, vuelven para la parte de quest, si no pueden ir a minigames, que es el icono rojo. Acá podemos ver una lista de los minigames que hay en el juego, para jugar, podemos hacer clic a cualquiera y elegir la opción teleport para que nos transporte. Podemos usar esto una vez cada media hora, si no me equivoco, un teleport gratuito a ese minigame, ¿sí? Y nos va a llevar a ese lugar. También si queremos encontrar gente que esté haciendo ese minigame ahora para jugar con ellos, podemos poner join y nos va a unir a un chat de gente que esté haciendo ese minigame o que quiera buscar gente para hacerlo, ¿sí? Yo ahora no puedo entrar a este chat, si no me equivoco es porque estoy en free to play, ¿sí? Pero ténganlo en cuenta porque si les gustan los minigames les puede servir bastante esto. Y acá tenemos cobre en favor, que esto es de member, muestra el favor de las casas de cobre que tienen en su cuenta actualmente, ¿sí? Subir el favor en las ciudades requiere algunas misiones y hacer algunas tasks, algunos pedidos que llevan tiempo pero que valen la pena porque desbloquean beneficios interesantes en la cuenta, ¿sí? Acá podemos ver las tasks que tenemos pendientes para cada ciudad, ¿sí? Para ganar favor y demás. Y si queremos podemos activar esto para que cuando estemos en cobre en favor overlay, cuando estemos en cobre nos va a mostrar acá un recuadro con el favor actual que tenemos en cada casa de cobre, ¿sí? Bien. La mochila. En la mochila vamos a tener los ítems que están obviamente en nuestra mochila. A cada ítem le podemos hacer clic. Tenemos la opción Use para usarlo en algún lugar. Por ejemplo, si yo quiero dejar esto en una mesa, doy Use, clickeo Use al ítem y después a la mesa un clic y lo voy a dejar ahí. Si quiero lo levanto. También si lo quiero tirar, si quieren tirar cualquier ítem, le hacen clic al ítem, clic derecho, drop, ¿sí? Y si quieren tener información sobre el ítem para saber alguna breve descripción que va a estar en inglés pero por ahí si se va en inglés les puede servir, clic derecho, examinar, ¿sí? Y les va a decir en game usado para hechizos básicos, ¿sí? De misiles para magia, ¿sí? Les da un dato pequeño sobre el ítem que están teniendo. También hay ítems que en vez de decir drop dice destroy, ¿sí? Que son ítems de misiones o ítems que no se pueden comerciar, que solamente pueden destruirlos. Seguramente los pueden recuperar después, pero algunos no. Pero la mayoría sí, ¿sí? En vez de drop dicen destroy para que los rompan directamente, ¿sí? Bueno, después, en la mochila no hay nada más importante. En esta parte, equipamiento, tenemos cada parte del cuerpo del personaje y es un lugar para que equipemos cosas, ¿sí? Nos las podemos sacar, equipar, haciendo clic en los ítems los equipamos. El primer botón de acá va a mostrar los ítems que tienen equipados y qué bonus le dan en ataque, defensa, otros bonus y den más información extra, ¿sí? El peso del personaje con los ítems que tiene actualmente equipados, por ejemplo, si le saco. En realidad, más que si le sacan es si lo guardan, porque aunque lo tengan en la mochila va a generar peso. Si ustedes tiran o guardan lo que tienen, el peso va a bajar, ¿sí? Es útil porque hay, por ejemplo, cuando suben agilidad o hacen misiones, a veces tienen que tener poco peso, ¿sí? Bueno, es básicamente eso, ¿sí? Si ustedes quieren usar magia, tienen que conseguirse equipo que tenga buen bonus de ataque de magia. Si quieren defenderse contra bichos que pegan con magia, tienen que fijarse que el bonus de defensa de magia esté alto, si no les van a pegar bastante. Y así con lo demás, ¿sí? Stab, Slash y Crash son tres estilos que son exclusivamente de guerreros. Guerreros, ¿sí? Es daño con espadas o con armas de que se pegan de cerca. Para range, que es arquería, es esto. Y para magia, es esto. Bueno, y acá también algunas cosas más, ¿sí? Melee, melee, significa guerrero en el juego, ¿sí? Range, arquero y magia, magia. Bueno, eso es básicamente el equipamiento. Si hacemos clic en esta mochila, vamos a poder chequear cuánto sale cualquier ítem del juego que se pueda comerciar. Por ejemplo, si yo quiero ver de algo que tengo en la mochila, voy a hacer clic a esta runa, va a ponerla acá y me va a decir precio total, esto. Va, esto es el precio total de todo lo que tengo acá puesto, ¿ven? Si quiero ver cuánto vale mi mochila, la pongo toda acá y me dice cuánto oro sale esto. Ahora, acá, abajo de cada ítem, me aparece el ítem por separado. Este ítem vale 4 y este vale 56, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si quiero verificar el precio de un ítem que no esté en mi mochila? Un ítem que yo no tenga. Apreto esta lupa de acá y busco el nombre del ítem. Por ejemplo, acá. Me va a aparecer el ítem con el precio que tiene en el mercado, ¿sí? Runa de Fulgen, 20.724 monedas. ¿Qué pasa si yo tengo muchos ítems en la mochila y quiero verificar cuántos salen y no tener que ponerlos uno por uno acá? Para ponerlos todos de una, apreto esta mochila de acá y agrega todo lo que tengo en la mochila. De una sola vez. ¿Sí? Bien. Este ítem. Ítems que quedan cuando morimos. Estos son los 3 ítems que van a salvarse si nosotros llegamos a morir. Si no tienen calavera de peca, ¿sí? Si tienen calavera de peca, protegen solamente uno. Y bueno, acá están los ítems. Acá abajo van a aparecer todos los ítems que pierden si mueren. ¿Sí? Acá les dice el valor de sus ítems perdidos. Y cuántos ítems se quedan con ustedes si mueren. Bien. Bueno, acá tenemos este silbato que es exclusivamente para miembros del juego si tienen una mascota, ¿sí? Que los esté siguiendo y no saben dónde quedó, aprietan este silbato. Aprietan, mejor dicho. Y va a llamar a la mascota o va a hacer que aparezca al lado de ustedes, ¿sí? Bien. Esto es en cuanto a esta interfaz, todo lo que tienen que saber. Ahora, si vamos acá a la parte de Prayer, van a tener todos sus niveles de Prayer. Los que aparecen con color son los que tienen desbloqueados, es decir, que tienen el nivel de Prayer para usar. Y los que están en gris no los pueden usar. Acá aparecen sus puntos actuales de Prayer, uno de uno, ¿sí? Porque si yo uso Prayers, va a quedar en cero. Se va a ir descargando mi Prayer hasta que llegue a cero. Bien. Acá no se está descargando. Bien. Ahora, eso es básicamente eso. Si ustedes apoyan el mouse sobre un Prayer, les va a decir el nombre y va a decir qué hace. Por ejemplo, el caso de este Prayer de nivel 1, aumenta la defensa por 5% mientras esté activo. Bien. Pueden tener varios Prayers activos a la vez, ¿sí? Depende de qué tipo de Prayer sean. Y como les dije antes, pueden hacer clic en este icono para configurar los Prayer rápidos. Para activarlos durante las peleas sin tener que venir acá. Bien. Libro de magia. Acá van a poder ver todos los hechizos que hay en el juego con este libro de magia. Hay otros libros, pero son de miembro. En Free2Play solamente tienen el libro clásico. Van a tener los hechizos. Les van a aparecer en color los que tienen las runas requeridas para usar. Y en color negro los que no tienen las runas requeridas, ¿sí? O el nivel requerido. Este es el hechizo que todos tienen apenas empiezan a jugar. Que es el hechizo que los lleva a Lumbridge, la ciudad principal del juego. Es gratis. Pueden usarlo cada media hora nada más, ¿sí? Y no se puede usar en combate. Solamente cuando no están peleando, ¿sí? Porque tiene una animación que lleva unos minutos en hacerse. Bueno, tienen los demás hechizos. Si apoyan el mouse abajo de cada hechizo, les va a decir qué tipo de runas necesitan para usarlo. Por ejemplo, esta requiere una runa de mente y otra de aire. Van a tener que aprender a diferenciar las runas. Eso lo voy a explicar en mis próximos videos. Pero bueno, básicamente eso sí. Cada hechizo, si apoyan el mouse, les dice qué hace, qué runas requiere y qué nivel requiere. Si ustedes quieren cambiar el orden del libro para que, por ejemplo, les muestre solamente los hechizos de combate. O les muestre solamente los hechizos de teleport. O solamente los hechizos de utilidad. Pueden ir cambiando esto a gusto. Esto les muestra solamente los hechizos para los cuales no tienen el nivel de magia requerido. Y esto les muestra los hechizos para los cuales no tienen las runas para usar. ¿Sí? Una vez que cambian lo que quieren, van de nuevo a Filter y van a achicarse el libro mostrando solamente lo que ustedes quieren ver en el libro. ¿Sí? Bien. Si vamos a este icono, es Clan Chat. Les permite unirse al clan que quieran. Si son free to play, van a tener que subir el total level. Si estaba acá, a un mínimo de 150 para poder entrar a un clan o ser miembros del juego. Una vez que hayan usado un bond o comprado membresía, van a poder unirse. Va a tener acá un botón que dice Join Chat. Le hacen click y van a escribir el nombre de la persona del clan al que quieren unirse. Ahora les voy a mostrar mi cuenta principal. Ahora sí les muestro. Esto es lo que aparece si son members o si tienen más de 150 de total level. ¿Sí? Van, si quieren unirse a un clan, vienen a esta parte, Clan Chat. Donde dice Join Chat. Hacen click. Escriben el nombre del clan al que se quieren unir. El nombre del jugador que creó el clan. Por ejemplo, entramos a mi clan chat, Arcanis. Van a ver una lista de los miembros que están conectados al clan. Y al lado de cada uno un icono que representa el rango que tienen en el clan. ¿Sí? La gente con una carita son amigos del creador. La gente que tiene este icono son gente con rango bajo. Y los que tienen estrellas son los rangos más altos. Que acá no hay ninguno conectado ahora. El de la llave es el creador del clan. ¿Sí? Y acá pueden ver en qué servidor está cada jugador. 380, 305. Acá les dice, bueno, el nombre del clan chat y el nombre del dueño. ¿Sí? Si van a Clan Setup, si ustedes quieren crear un clan. Pueden elegir el nombre de su chat. Acá hacen click y escriben el nombre que quieran. Le dan a Enter y se va a cambiar. Acá eligen quién puede entrar al chat. Le dan click derecho y eligen cualquiera. Solo amigos, reclutas, corporeal, sargentos, tenientes, capitanes, generales. Solo yo. ¿Quién puede hablar en el chat? Aparecen las mismas opciones. Solo amigos, reclutas, etc. ¿Quién puede kiquear? Es decir, expulsar a gente del chat. Si hay gente que molesta y los quieren sacar. Pueden hacer click y la gente que tiene el rango suficiente. Acá eligen quién puede kiquear. Yo en mi clan solamente puedo expulsar gente yo. Si quiero que la gente con determinado rango para arriba pueda expulsar. Voy a cambiar esto. Si el líder se porta mal y quieren echarlo. Hacen click derecho sobre su nombre en la lista del clan. Le dan a Kick User. Esto lo expulsa del clan. Temporalmente. Si quieren que la persona no vuelva a entrar al clan nunca más. Tienen que ir a su lista de ignorados. Que ahora voy a explicar cómo. Y lo pueden bloquear para que esa persona no pueda contactarse con ustedes. Nunca los va a ver conectados. Y tampoco va a poder entrar a su clan chat. Una vez acá en esta lista. También pueden. Va a aparecer la lista de sus amigos. Y ahí van a poder elegir el rango que le dan a cada persona. Para que le aparezca el símbolo al lado. Los que yo no tengo agregados que aparecen not in clan. Son la gente que aparece acá en negro. No tiene rango. Bien. Eso es básicamente la función del clan. Algo que no dije es importante. Si quieren hablar en el clan chat. Tienen que antes de cualquier mensaje. Poner una barra. ¿Sí? Y ahí escriben el mensaje. Y se va a mandar al clan chat. ¿Ven? Para mostrar solamente los mensajes del clan. Como les dije. Vienen acá. Al clan. Solamente se muestra lo del clan. Si quieren salir del clan. Le dan a Live. Y así salen del clan. Y pueden unirse al que quieran. Algo que no dije. Pueden desactivar los diferentes chats a su gusto. O filtrarlos. Por ejemplo. Si hacen clic en el chat privado. Tienen la opción. Show All. Que es. Estar conectado para todos. O sea. Todos los jugadores los pueden ver conectados. Y los agregan amigos. Show Friends. Significa que si lo ponen así. Solamente la gente que ustedes tengan en amigos. Va a poder verlos conectados. Show Off. Significa que. Nadie los va a poder ver conectados. Para todos los que los tengan en amigos. Van a aparecer Off. Si. Y esto. Clear History. Es para borrar el chat. La historia del chat privado. Lo mismo acá. En Public. Que es el chat público. Pueden. Show Standard. Es ver los mensajes de todos. Show Friends. Es para que ustedes solamente puedan ver los mensajes públicos de amigos. O de moderadores del juego también. Si. La gente que pertenece al staff de Jagets. También siempre van a mostrarse sus mensajes. Pueden poner Off. Para no ver mensajes de nadie adentro del juego. Hide. Para ocultar los mensajes acá. Pero que se vean acá arriba. Clear History. Es para borrar los mensajes. De la historia. Ven. Se borraron. Ahora. Si ustedes quieren. Están vendiendo items. Y esto se usa muy poco la verdad. Pero si quieren vender items. Y no tener que escribir el mismo mensaje 40 veces. Para venderlo. Pueden poner. Setup. Y auto chat. Poner. Vendo. Algo. Lo que vendan. No sé. Runes imita. Y va a escribirse automáticamente. De a ratos. El mensaje. ¿Sí? Para que lo vean otros jugadores. Si están vendiendo algo en el Grand Exchange. Por ejemplo. Lo venden así. Para pararlo. Ponen. Setup. ¿Sí? Perdón. Pause. Lo pausan. Y ponen. Show standard. Para volver al chat común. ¿Sí? Básicamente eso. Así pueden ir filtrando a gusto. Todos los chats del juego. También con el clan. Pasa lo mismo. ¿Sí? O si no quieren ver los trades que les mandan. Los solicitudes de comercio. Ponen. Off. Friends. Como quieran. ¿Sí? Básicamente eso. Ahora. La carita. Es la lista de amigos. Acá la gente que ustedes. Agreguen. Va a aparecer en su lista. Con este botón. Add friend. Agregan a alguien. Cliccan ahí. Escriben el nombre de la persona que quieren agregar. Si quieren eliminar a alguien. Lo mismo. Delete. Friend. Acá. Acá dice el server en el que están ustedes. La cantidad de amigos que tienen. De cuantos. Acá aparece la gente que tienen agregados. Su nombre. Y el servidor en el que están. Los que aparecen en verde. Acá. En verde. Es la persona que está en el mismo servidor que ustedes. Y no aparecen todos en amarillo. Cuando la gente tiene este icono azul. Y blanco. Significa que cambió el nombre recientemente. Por ejemplo. A Blindly. Si le apoyo el mouse. Me aparece el nombre viejo que tenía. Hace un mes. Que es de Asakatsuki. ¿Sí? Eso permite saber quienes cambiaron el nombre recientemente. Pueden hacer clic. Y pueden eliminar a alguien directamente desde acá. ¿Sí? Básicamente es eso. Y si hacen clic en esta carita. Pueden ver a la gente que está ignorada. Que no quieren que se contacten con ustedes. Ni entren a su clan. Si de esta forma. Esa gente no los va a molestar más. Lo mismo que con amigos. Agregan gente a esta lista. Y los borran con este botón. Esto es más que nada para los que usan celular. Esta opción. Pueden abrir el negocio del juego. Para comprar cosas de Jagets. Por ejemplo. Bonds y demás. Esto es el Bond Pouch. Que la verdad no lo usé. Pero suele tener seguramente. Los Bonds que tienen disponibles. O que van a comprar. El Inbox. Les deja ver sus mensajes del juego. Que los lleva a la página del juego. Con esta opción pueden cambiar su nombre. Del juego. Y links útiles. Por ejemplo. Atención al cliente de Jagets. La página oficial de Runescape. Que si le dan clic los va a llevar. Esta puertita. Cada vez que juegan. Tienen la opción de. Votar. Si les pareció divertido jugar hoy. Si. O no. Si lo pueden votar a diario esto. El World Switcher. Les deja. Si hacen clic. Les aparece la lista de servidores. Todos los servidores. Si son Free to Play. Solamente van a poder entrar a los servidores de color plateado. Si son servidores. En dorado. Solamente van a poder entrar a los jugadores miembros. Y al lado de cada servidor. A ver. Este es el nombre. El número del servidor. En que país está ubicado. O que región. La cantidad de jugadores que tienen conectados. Y la actividad que se hace principalmente en ese mundo. Que no significa que no pueden hacer otra cosa. Pueden hacer lo que quieran. Pero. Hay actividades en cada server organizadas. Para que sea más fácil reunir a las personas necesarias. Entonces ponen una determinada actividad para cada servidor. No todos tienen una igual. Algunos no. Mil setecientos cincuenta skill total. Significa que para este servidor. Tienen que tener un total level de mil setecientos cincuenta o más. Si. Para poder entrar. Lo mismo con estos. Hay servidores que requieren más nivel. Por ejemplo dos mil o quinientos. Si. Bueno. Básicamente eso. Con esto cierran el switcher. Y con este botón se desconectan del juego. Si. Que no lo vamos a hacer. Tienen que estar diez segundos sin pelear con nadie. Para poder desconectarse. Es muy importante. Acá tenemos las opciones. Digamos más técnicas. Estas son las opciones gráficas. Más que nada. Acá pueden activar el zoom con la ruedita del mouse. Si. Con esto lo alejan. O lo pueden acercar o alejar a gusto. O cambiarlo directamente con la ruedita. Esto es la iluminación del juego. Esto es el tipo de modo de ventana que tienen. Este que ven así. O si lo cambian acá. Se ve así. Opciones avanzadas. Esto es. A ver. La verdad no me acuerdo para qué es esto. No le doy mucha utilidad. Sinceramente. Es esto. Es esto. Qué tonto. Esto. Esto que les permite ir abajo o arriba en el chat. Aparece de un lado u otro. Si activan esto. Esto. Hace que sea transparente. La ventana del inventario. Pueden ver otra vez. A mí me gusta que sea así. Opaco. Esto. Esto. Hace que. La barra de skills. Muestre la experiencia para el próximo nivel. Esto hace que. Si está activo. Apoyar el mouse sobre los prayers. Muestre información útil. Ven. Si lo muestro. Si. Si lo desactivo. No se muestran informaciones sobre los prayers. Esto hace que. Si tienen un arma que tenga especial attack. Y apoyan el mouse sobre la barra de especial attack. Que aparece acá. Les da información sobre el ataque. Esto sirve para. Ocultar siempre los techos de los edificios. Ven. Si no se ocultan solamente a veces. Ah. No me deja salir porque no soy member. Pero bueno. Básicamente es eso. No si soy member. Como que no me deja. Esperen. Ah. Estoy. Bueno. Acá. No importa. No sé que dice. Pero estoy fuera. Ven. Con esto ocultan los techos siempre. Con esto tienen las orb acá. Que les decía. Sin esto las sacan. Si no les gusta ver eso. Esto hace que la. La ventana de chat sea transparente. Y esto hace que puedan clickear a través de la ventana de chat. Si por ejemplo. Tiene que estar esto activo para poder activar esto. Si yo clickeo el chat. Me dice examinar mesa. Ahora si yo tengo esto desactivado. Perdón. No puedo ver la mesa. Solo puedo clickear el chat. Si. Y acá. Más o menos lo mismo. Los paneles. Hace que se vean de una forma. U otra. Ven. Bueno. Que más. En audio. Subimos el volumen de los sonidos. Esto es la música del juego. La música de fondo. Ven. Esto. Bueno. Volumen claramente. Estos son los sonidos del juego. Y esto es el ambiente. Ruido ambiental. Como pájaros. Si. Demás. Bien. Esto. Chat. Son efectos del chat. La verdad no sé muy bien que hace. Pero mucho no importa. Esto lo que hace es que cuando les mandan un mensaje privado. Aparezca acá. Si ustedes lo tienen desactivado. Que es como viene configurado el juego de por sí. Siempre va a aparecer. Acá el chat privado. En cambio. Si lo quieren ver más a la vista. Lo activan. Y va a aparecer acá arriba. Los mensajes que les manden sus amigos por privado. Esto hace que el chat privado se oculte. Cuando la. Ustedes oculten la ventana de chat. Que en este modo no se puede. Solamente cuando. Están. En este modo. Pueden ocultar el chat. Y de esta forma. Ocultan el chat privado también. Si. Esto. Es el bloqueador automático de malas palabras. Si está activo. Lo que el juego detecte como malas palabras. Lo va a bloquear. Esto sirve para configurar algunas notificaciones del juego. Por ejemplo. Cuando les cae un drop no tradiable. Se los va a avisar. Si está en on. Y si no. No les avisa. Se los avisan acá en el chat. Ven. En rojo va a ser también. Y cuando. También les va a avisar. Las kills que tengan de jefes. Si. Si. Según el precio que marquen acá. Ah no. Si caen ítems. De un precio mayor a 30. 30.000 coins. Se les va a avisar en el chat. Si yo acá. Si le dan clic derecho change. Pueden elegir el precio de los ítems. Para que les avise si el. Bueno. Dependiendo del precio que ustedes pongan ahí. Si. Bueno. Display name. Van a poder. Acá les pide el código de banco. Porque lo tengo y no lo puse todavía. Si tienen un código lo ponen. Va a darles. La opción de cambiar su nombre. Adentro del juego. Si. Si van acá. Controles. Opción del mouse. Mouse buttons. Claro. Que cuando ustedes. Si esto está desactivado. Cuando ustedes clican un objeto con el clic izquierdo. Va a aparecer automáticamente las opciones que tiene el ítem. En cambio. Desactivado. Cuando clican. Va a ser lo que dice la primera opción. Del clic. O sea. Acá haría walk here. Caminar hasta acá que es lo primero. En cambio. Si lo tengo activado así. Tengo que hacer clic derecho en vez de izquierdo. Si. Bueno. Esto es para que el botón del medio del mouse. O sea la ruedita. Controle la cámara. Así. Como les decía antes. Bueno. Esto es para una opción de la mascota. Me importa mucho la verdad. Esto. Si está activado. Hace que los ítems que tengamos en la mochila. Los podamos tirar al piso solamente. Manteniendo apretado la tecla shift. Del teclado. Y clickeando el ítem. De esa forma van a tirar. Cosas al piso. Más rápidamente. Y esto. Permite que configuren. Que hacen las teclas. F1, F2, F3, F4. Para que abran el panel que quieran. Dependiendo de como lo tengan configurado. ¿Sí? Por ejemplo. Yo se aprieto F1. Abre esto. Se aprieto F2. Abre esto. F3 esto. F4 esto. Player attack options. Esto es muy útil. Es la configuración para atacar a otro jugador. Si la opción de atacar a otro jugador. Depende del nivel de combate que tengan. Siempre va a ser. La opción va a estar arriba de todo. Right click. Perdón. Siempre va a ser atacando con clic derecho. Mejor dicho. Va a ser. La opción de atacar se va a mostrar cuando. Con clic izquierdo. Cuando sea disponible. O sea para atacar así directamente. Y hidden. Es para que esté oculta. Para no atacar a nadie por error. No les va a mostrar la opción de atacar a otros jugadores en pvp. ¿Sí? Si no tienen ítems caros. Si no quieren arriesgarlos a sacar calavera de pk sin querer. O que los engañen y saquen la calavera. Ponen eso para ocultarlo. ¿Sí? NPC attack options. Lo mismo. Pueden ocultar la opción de atacar personajes del juego. O configurarla a gusto. Acept aid. Esto está desactivado. Si lo activan. Va a dejar que jugadores. Usen determinados hechizos para ayudarlos a ustedes. Como venganza y demás. O les ofrezcan la posibilidad de transportarlos a otra ciudad. Si con magia. Si está desactivado. No van a poder recibir nada de otro jugador. ¿Sí? Esta es la opción de correr. Que la pueden activar también desde acá. Aunque es mejor desde acá. La verdad mucho más rápido. El modo construcción. Este botón es para members únicamente. Les deja ver su casa. Modo construcción. Activado o desactivado. Esto elige que cuando se transporten a su casa los deje adentro. Sí o no. Adentro de la casa en vez de afuera. Esto es si las puertas de la casa están abiertas. Perdón. Cerradas. Abiertas. O si no hay puertas. Esto es para expulsar a los invitados de su casa. Esto es para irse de la casa. Y esto es para llamar a sus sirvientes si tienen uno. Acá es el número de habitaciones que tiene su casa. Acá las opciones de su bond. Que va a poder mostrarles diversas opciones de acuerdo a si tienen un bond o no. Y demás. Esta es la lista de emotes. Son bastante usados para club scrolls. Para burlar con otros jugadores. Está bueno joder. Divertirse. Y demás. Algunos se desbloquean con misiones, eventos y demás. Y la lista de música. Toda la música del juego. La música verde es la que está desbloqueada. La roja es la que no está desbloqueada todavía. Acá tienen la música que se está reproduciendo. Si ponen auto, se va a reproducir automáticamente la música dependiendo de la ciudad o el lugar en el que estén. Manual es para que ustedes elijan la música que quieren pasar del juego. Le hacen clic simplemente. Y loop es para que la música se repita constantemente y nunca termine. Si quieren la pueden cortar. Acá dice la cantidad de música total del juego. Y acá la música que tienen desbloqueada hasta el momento. Bueno, creo que no me faltó nada. Eso es básicamente en términos generales. Fue bastante extensa la guía, pero bueno, espero que la encuentren en utilidad. Voy a seguir muy pronto con mi serie de videos de cómo aprender a jugar sin primeros pasos. Pero creo que esto es elemental para cualquier jugador que quiera empezar y configurar un poco el juego a su gusto y demás. Ah, y es lo que no les dije. Si quieren reportar a un jugador porque nos está molestando o rompiendo una regla. Cliquean este botón que debe decir report. Escriben el nombre de la persona. Y acá, esto lo que va a hacer es que automáticamente se agregue a esa persona a su lista de ignorados. Después de reportar. Y eligen la regla que está rompiendo del juego. Esta es la regla del lenguaje ofensivo. Esto es por estafa. Romper reglas del mundo real. Explotar un bug o error del juego. Hacerse pasar por miembros de Jagged. ¿Cómo se dice esto? Hacer que otro jugador rompa las reglas. Alentar a que otros rompan las reglas. Esto es por uso de bots. Nombre de cuenta ofensivo. Publicitar páginas web. Comprar o vender una cuenta. Pedir o brindar información de contacto. Solicitation. La verdad no sé qué es esto. Player. Esto significa jugadores que hacen un juego. De azar. Por ejemplo. Gente que incita a que adentro del juego apuesten dinero y eso. Está prohibido también. Hay una actitud problemática dentro del juego. Digamos. Que causa problemas. Y amenazas de vida real. Por cualquier motivo. Escriban el nombre del jugador. Que los está acosando. El motivo por el que lo reportan. Y bueno. Seguramente esa persona sea sancionada. Es algo importante. Bueno. Hemos llegado al final de la guía. Espero que les guste. Cualquier pregunta que tengan. Me la pueden hacer sin ningún tipo de problemas. Espero sugerencias de otras guías que quieran. Agradecería que me sigan en mis redes sociales. Que entren a mi directo. www.twitch.com.ar Y suelo hacer. Lo voy a notar acá igual. Suelo hacer directos de Twitch. Del juego. Y suelo dar bonds a la gente que gane sorteos a veces. Recuerden que ahora viendo mi canal. Solamente viendo pueden ganar puntos. Que los pueden cambiar por bonds. ¿Sí? Entre otras cosas. Así que. Si entran a mi directo. Me siguen. Me ayudaría mucho. Y así de paso saben cuando voy a hacer más directos. Y poder entrar. ¿Sí? A pasarla bien un rato. Bueno. Esto fue todo. Hasta el próximo video. Suerte. ¡Suscríbete al canal!